Déjame saludar a Diego Guelar, al embajador Diego Guelar, ex embajador en Estados Unidos, en Brasil, en China, en la Unión Europea, embajador Facundo Pastor en la red. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Embajador, ¿qué primer análisis hace de esta suerte de 24, 48 horas donde la Argentina salió a presentarse ante el mundo, ante Estados Unidos y Brasil? Bueno, son dos temas. Primero, que estamos hablando de Washington. Las reuniones a las que usted hacía referencia en Nueva York son en Washington. Son, en este momento, una presentación casi protocolar. En este momento no se va a decidir nada. En Washington el presidente todavía es un presidente electo que va a asumir el día 10 de diciembre. O sea, son reuniones de, la verdad, de presentación, no de negociación. Eso no tenga la menor duda que es así. Respecto de la reunión que hizo el viaje, estas 24 horas, que tuvo obviamente la gentileza a la nueva canciller Diana Mondino de invitar al canciller brasilero y entregar la carta de invitación al presidente Lula para que concurra a su acto de asunción, es una forma de dejar para atrás, ¿se acuerdan cuando el mismo presidente electo Milley habló de tabula rasa? Sí. Con cosas que se habían dicho en la primera vuelta o en la paso. Bueno, ahora tabula rasa de todo lo que se dijo hasta ahora. Es obvio que nosotros necesitamos muy buenas relaciones con Brasil, con China. Brasil y China representan el 40% de nuestras relaciones comerciales externas, etcétera. Así que no hay ninguna duda que lo que va a ocurrir es más relación con Brasil y más relación con China. No puede haber otro escenario más que este. O sea que, a ver, no quedaría claro que vayan ahora a pedir financiamiento a Estados Unidos, embajador. No, en este momento pueden hacer una presentación inicial, pero no creo que sea una reunión de negociación de financiamiento, te soy sincero. Yo no estoy en este momento en Washington, pero en este momento es obvio que el que va como ministro de Economía todavía no es el ministro de Economía, el que va como futuro embajador no es el embajador y el presidente todavía no es el presidente. Entonces, esta es una reunión de presentación. La Argentina ha estado aislada, tiene una falta de credibilidad como país muy grande, se han presentado dudas, etcétera, en el mundo, porque estamos frente a un presidente electo que es nuevo en la política. Entonces, me parece muy bien que vaya a presentarse personalmente. Me parece que es un gesto razonable y seguro muy útil. Ahora, Diego, ¿qué tal? Ramón Indart. Recién marcabas algo clave, es el futuro, el eventual ministro de Economía todavía no lo es. Entonces, cuando uno da una primera impresión en un país como Estados Unidos, ¿cuál es el error que no se debe cometer en esa primera impresión? No, yo creo que en la primera, en esta presentación es como cuando uno va a la casa de la novia por primera vez. Todavía no es formalmente el novio, no está casado, no es el padre de los hijos, pero hay un dato de presentación. Entonces, ¿esa primera impresión es útil o no es útil? Seguro que es útil. Sí, claro. Seguro que invertir 24 horas en este gesto, es decir, acá estamos, el gesto de la canciller de haber ido a Brasil especialmente. Me parece que son gestos que en la vida, pensemos en la vida común, no hay un mundo de la diplomacia diferente a la vida cotidiana. Estos gestos tienen valor, tienen valor. ¿Son útiles? Son útiles. Ahora, pensar que ahora lo que va a haber en función de un día en Washington son concesión de créditos, negociaciones, etcétera, yo creo que es obvio, ustedes me lo tienen que entender como que es obvio que no va a pasar, no es así. Ahora, embajador, siguiendo un poco con su metáfora, ¿vamos a conocer a los padres de la novia y nos vamos a terminar casando? No, es que ya estamos casados. O sea, la relación con Washington o con Brasil tiene 200 años, no se ha inventado nuevo, hay un nuevo presidente de un país que tiene incumplidos sus compromisos con el fondo, estamos en una situación gravísima, todas las conocemos en la Argentina, entonces este gesto de un nuevo presidente, en buena medida desconocido, que va a presentar a su ministro, a su futuro, ministro de Economía, a su futuro, embajador, etcétera, está diciendo, acá estoy, vengo como amigo, a presentarme, y a iniciar una relación que se va a desarrollar durante los próximos cuatro años, que no nos puede caber ninguna duda que va a ser amistosa, seguramente fructífera, que seguramente vamos a contar con el respaldo norteamericano, como se lo dieron a Macri, como se lo dieron a Alberto Fernández, y como lo tenemos, vuelvo a decirte, 200 años de relacionamiento. Embajador, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario. Un abrazo grande. Gracias, gracias. Embajador Diego.